En la comunidad de San Pedro, se realizó la colocación de la primera piedra sobre el río Sucio, donde participaron diferentes autoridades de la comunidad, como también autoridades del distrito. En representación de nuestra primera autoridad, llegó la regidora Karina Condeso Aguirre, y en representación de Proatum, el ingeniero Benjamín Modesto Chávez. Nos sentimos muy contentos al haber soñado por mucho tiempo en la espera de la construcción de este puente en esta zona. Nosotros como agricultores, todos sabemos que en este momento lo vemos el río Poco, pero en tiempo de invierno dificulta el tránsito, dificulta el traslado de los productos. Por eso, que cabe recalcar, darme ese agradecimiento al señor alcalde por persistir en la gestión y lograr el presupuesto por medio millón de soles para hacer realidad la construcción de esta obra anhelada. El agente municipal de Río Blanco expresó que esta obra favorece a los agricultores, como también a los niños que acuden a estudiar a San Pedro. Tenemos la gran felicidad y la alegría esperada por muchos de nuestros pobladores y los padres de familia, principalmente por sus hijos que están adelante de este trabajo. Uno de los moradores tomó la palabra que este río causa muchas dificultades en el invierno, principalmente a las personas que transitan en motocicleta, expresó. He sufrido muchas consecuencias acá en este río. Yo he sido testigo, siempre trabajo acá, es mi chacra, y he visto las dificultades de cada uno de estos moradores, acá apoyándonos a empujar sus motos en el tiempo de la lluvia. Realmente era un caos. El representante de Prodatum, el señor Benjamín Modesto Chávez, remarcó que Prodatum invertirá en forma directa en materiales. Es para dirigirme tres puntos muy importantes. Primero, el Prodatum va a financiar en costo directo. El regidor Wilson Becerra expresó que con las vías transitables favorece a nuestros agricultores. Hoy es un día muy especial para este sector, porque si bien es cierto, si tenemos una vía transitable, es dar la oportunidad a nuestros agricultores para que puedan sacar sus productos a los mercados con mayor facilidad. Es muy importante porque de esta manera nuestros niños que se van a las instituciones educativas a estudiar, ya no tienen que correr riesgos de la naturaleza, ni en este caso que les pueda llevar el río. Poniéndole alegría a esta colocación de Primera Piedra, una alumna cantó esta hermosa canción. La regidora Karina Condeso Aguirre, en representación de nuestra Primera Autoridad, expresó que nos emocionamos porque estamos cumpliendo con los objetivos prometidos. Mira, por fin salió este presupuesto y lo comparte con una alegría bien grande. Nos emocionamos todos porque vamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos trazado desde el inicio de la gestión. Hay un compromiso grande, no solamente de las autoridades, de él como alcalde, de los regidores, sino el compromiso con ustedes, pueblo, municipalidad, aliados estratégicos, como es el caso de Prodato 2. Así se llevó a cabo la colocación de la Primera Piedra del Puente Río Sucio, en la comunidad de San Pedro. El brindis estuvo a cargo del superfecto, el señor Willy Chipana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.